El agua en este sector no puede utilizarse, yo solo te puedo decir esto, no puede hacerse ni para consumo humano ni para riego. Entonces eso ya te indica el nivel de contaminación, ¿qué quiere decir? Necesito una acción ya. Si te das cuenta, los compañeros de Gallapacha hacen mediciones de macroinvertebrados que son los bichitos que hay en el río. Ellos miden los bichitos que hay en el río, entonces la cantidad de bichitos que hay te dicen si el cuerpo de agua es bueno o es malo. Sacaba en este punto y más abajo, la calidad del agua es mala, en todo el eje metropolitano. Estos puntos corresponden a una clase D, que es agua no apta, como te digo, ni para consumo humano ni para riego, es el agua de peor calidad en todo caso.